Tenemos al niño telefónica Rubén Israel, el ex técnico de la selección salvadoreña. Los saludamos, le damos la bienvenida en este programa que lleva el nombre de Jorge Ramos y su bandón, que solamente quedó la banda, Rubén, porque Jorge Ramos continúa de vacaciones después del trabajo durante el euro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido, gracias por atendernos. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos ustedes y a través de ustedes, a tanto salvadoreño que los escucha. Es un gusto estar con ustedes. Señor Israel, ¿por qué se fue de la selección del salvadoreño? ¿Por qué renunció a la dirección técnica? La verdad que es un acumulativo de hechos y sucesos, es una cadena de sucesos que durante estos 15 meses de mi dirección técnica fui soportando, sobrellevando, evaluando, esperanzado de que los resultados deportivos, que el proceso, que el apoyo del pueblo fuera eliminando una cantidad de hechos desagradables, de gente vinculada a la estructura del cubo nacional. Yo como extranjero sencillamente llegué a El Salvador con una ilusión brutal de mi primera experiencia de selección. Encontré un eco enorme en el pueblo, un eco enorme con los jugadores, con el comité ejecutivo. Planificamos y fuimos corrigiendo sobre la marcha un montón de cosas que estaban mal en el fútbol, desde el organizativo, a nivel de selecciones nacionales. Fueron apareciendo valores que, a riesgo de resultados, fuimos imponiendo en el equipo. El pueblo fue creyendo cada vez más en la selección. Se llevó a un punto de éxtasis de felicidad con el empate en Costa Rica. Una excelente demostración contra México que nos demostró a nosotros mismos que podemos pelear este cuadrangular. Pero había esa sucesión, esa cadena de hechos que, lejos de que todas estas buenas situaciones que se fueron dando las hicieran deshacer, aparentemente potenciaban la coricia y el poder de gente que rodea al fútbol y que evidentemente quiere tener el control que no tiene, ni puede tener, ni está capacitado para tener. Yo no soy salvadoreño, hice lo imposible para que las partes se unieran, para que todos los estamentos del fútbol trabajáramos en paz. En gran parte se logró, había una armonía notable con la liga de primera división y la federación, una armonía muy buena con la silencio mayor, a nivel de jugadores, a nivel de dirigentes con los jugadores. Se lograron muchos, 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 pero evidentemente cada acción de grupo de gente malintencionada iba mereciendo o iba retrasando una reacción mía. Bueno, llegó un momento que mi paciencia se agotó porque no vale la pena estar en una situación de conflicto permanente porque yo no puedo cambiar una historia ancestral de peleas, de encuentros, de desencuentros que tienen varios colores, no solamente futbolísticos, sino que arrancan desde otros estamentos en los cuales yo no puedo ni debo meterme ni opinar. Así que hubo una reacción a una acción del último día de la semana, donde increíblemente y en forma dictatorial, fuera de lo común, se me congela el salario, salario que en definitiva me pagó la FFUD, que yo no tuve problema en cobrarlo, pero sí se me congeló de acuerdo a los aportes que hace el INDES al fútbol, por una decisión netamente parcial, en forma cuasi de dictador, con dinero que es del pueblo, con dinero que es del gobierno. Me hizo ver, no el dinero, que no era lo importante, era lo menos importante, me hizo ver que la guerra cada día tenía un color más fuerte, porque ya gente que se escondía detrás del anonimato de pseudo periodistas salieron directamente a la palestra porque no podían los pseudo periodistas destruirme, entonces la desesperación hizo que cometieran errores, los autores intelectuales salieron a la palestra y siguieron cometiendo más errores a tal forma de quedar expuestos de que ellos eran los grandes enemigos o organizaban el complot contra la Selección Nacional. Esto no está bien, esto no está bien, así que fue mejor dar un paso acostado. Cuando usted habla de gente malintencionada, ¿todo este grupo está encabezado por Jaime Lachirona Rodríguez? Sí, absolutamente. Eso lo hizo durante muchos meses, en el que yo guardé silencio, tratando y esperando que apareciera por parte de este señor el amor a su patria, que apareciera por parte de este señor el razonamiento de que si el proceso estaba bien, tenía que ponerse al lado del proceso y no contra el proceso, que su momento para llegar a la Federación como presidente iba a llegar en algún momento, que no tenía que acelerar las cosas, que podía acompañar, pero evidentemente esta es una situación que ya viene de muchos años, muy conflictiva, es una persona brutalmente conflictiva, que ya ha tenido muchos episodios lamentables en la historia del fútbol del país, y que yo no voy a cambiar, ni voy a poder castigar como debería ser castigado. Yo siempre soy un extranjero trabajando en un país que quiso hacer lo mejor. Dionisio Estrada, Ciudad de México. Señor, el saludo para el señor Rubén Israel. Señor Israel, hay muchos salvadoreños que les estaba gustando esta selección y por supuesto el trabajo de usted, y se sienten abandonados. ¿Qué les diría? No, yo sé lo que usted dice, Dionisio, es absolutamente cierto, porque pocas personas, o yo personalmente, o yo personalmente, nunca creí en mi vida que podía sentir el calor de tanta gente y el cariño de tanta gente y el reconocimiento de tanta gente. Si yo tuviera una fotocopia, una copia de cada foto que me saqué con un hincha salobreño y poder guardar su cara junto conmigo, lo haría por el resto de mi vida. Yo no tengo palabras para agradecer a este pueblo. Y si yo aguanté 15 meses tantas humillaciones a nivel local, a nivel de prensa, con tantos insultos, era porque cuando escuchaban insultos salía la calle y había un salvadoreño que me pedía una foto, o salía del país y esos salvadoreños que están en Estados Unidos, que son verdaderos héroes nacionales, me hacían olvidar momentáneamente de todo lo que yo vivía. Si yo los quiero respetar, si yo los quiero, y eso es lo que les estoy diciendo, Dionisio, si yo los quiero respetar, si yo los quiero homenajear, yo no puedo ser cómplice silencioso de todo lo que está mal para que ellos mañana en la televisión vean cómo fracasa o en el estadio cómo fracasa su selección. Alguien tiene que decir la verdad. Si tú ves que yo lo hice más por fidelidad a mi puesto de trabajo y a ese amor del pueblo que a mí mismo. Si fuera por mí, yo me callaba la boca, seguía teniendo el trabajo, disputaba una posibilidad de un mundial y aquí no pasaba nada. Yo nunca en mi vida me callé la boca ante la injusticia. No me importa si eso va en sacrificio de mi persona o de mi economía. Yo siempre defiendo lo que es, lo que está bien. Me podré equivocar mil veces, pero no por mala intención. Y si yo amo a ese pueblo como lo amo, callarme la boca, Dionisio, no denunciar las cosas como realmente son o no luchar realmente por lo que es una selección nacional, no hubiera sido leal a mí mismo. Por eso capaz que en esta renuncia estoy siendo más leal del pueblo salvadoreño que lo que el pueblo salvadoreño puede entender. Mucha gente da como un hecho de que usted ya es el próximo técnico de libertad. ¿Es así, señor Israel? Yo tengo que seguir trabajando. Yo tengo que seguir trabajando. Yo tengo pasión por mi trabajo. Tengo que mantener una familia y tengo que seguir en el trabajo. Días antes de que saliera esta nueva locura de Jaime Rodríguez, de congelar mi salario, antes que apareciera este último desacato de humanidad que tuvo, me habían llamado de libertad porque se iban a quedar sin técnico. Y yo en libertad siempre figuro como candidato, porque ustedes sabrán que he sido cuatro veces campeón con libertad y he tenido y tengo aún todos los récords de su historia. Hemos trabajado en dos copas libertadores y dos copas sudamericanas. Tengo una historia muy profunda en libertad que, gracias a Dios, fue con éxito. Cada vez que libertad se queda sin técnico, yo siempre soy consultado por la gente de libertad. Esto no fue una excepción. Antes, el día anterior, a que sucediera esta publicación de los medios de que Jaime Rodríguez había congelado mi salario, me había llamado el presidente de libertad, el señor vicepresidente, perdón, a preguntarme cómo me sentía yo en Salvador. Y si yo quería ir a libertad, yo le dije claramente que yo estaba feliz con el Salvador. Así como me había pasado en cuatro oportunidades concretas, durante estos 15 meses, con equipos de otros países. Me han querido contratar y yo he dicho que quería seguir con el proceso de El Salvador. Y esto fue lo que pasó. Al otro día, lamentablemente, sucedió esta nueva locura, este nuevo propedio. Sí, me invadió nuevamente. Y si mañana libertad, señor, me llama porque no encontró técnico y a mí el proyecto es bueno, por supuesto que voy a trabajar en libertad o en cualquier cuadro, porque mi carrera debe seguir, porque yo no le debo nada al Salvador como el Salvador tampoco me debe nada a mí.